hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos a kirby 64 de crystal charts como que aún no hay diferencia y en el teatro vamos a mirar vamos ahí es solamente vamos a mostrar el título nada más hay todos wachet up bueno no sé qué significa eso pero bueno no pasa nada y ya estamos casi de la mitad del juego y vamos a comenzar neostar y comenzamos estamos dentro de una selva empezamos dentro de una selva tenemos el poder de la piedra ya vieron lo que pasa cuando les cortan la tela de araña a esas arañas caen y explotan golpe bajo en uno de esos huecos hay trampas como estos pinchos y vamos con uy se estuvo cerca nos transformamos en rick y listo tarda lo suyo en trepar pero pero se logra y nos cargamos al enemigo y ahora vamos por el sándwich nuestro rango nos transformamos en pitch bueno aún con esta transformación de piedra no no me hace aún me hace daño bueno como kirby tiene saltos lento y ligeros podemos saltar así de una vez eso sí requiere precisión y tenemos a pick a pick bueno da igual si no nos cargamos al enemigo bueno lo importante es que llegue a una plataforma eso requiere mucho de un reflejo rápido y bueno llegamos y no hay nada claro bueno primero vamos a bajar que a lo mejor pueda que me haya olvidado de algo bueno hacemos una caída rápida y bueno bueno no apunte bien y listo vamos sin transformaciones ni nada y casi me quema esperemos a que se apague la llama y ahora vamos a subir bueno y vamos al pterodáctilo bueno vamos por el ñandertal y bueno bueno nos cargamos al pterodáctilo y conseguimos y tenemos el sándwich que nos recupera la vida que nos habían quitado y listo ya tenemos dos cristales y sólo nos falta uno y saltamos vamos de liana en liana y listo tenemos y nos transformamos de nego que casi nos caemos al precipicio por eso y listo y listo y listo que bien calculado uy por poco por poco y me caigo chuchu solamente salta debí esperar a que la explosión terminara bueno vamos a intentarlo nos quedamos quieto y le de y le dimos a ese mini jefe y y y pasamos y ahora sí y ahora sí bueno casi me da bueno primero primero deshacernos del pterodáctilo saltamos ahora son hienas unitando troncos y saltamos y bueno estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca bueno le hemos hecho un golpe bajo pero bueno al fin y al cabo ya tenemos las tres pero no termina el nivel la fase todavía conseguimos la paleta la hiper paleta la cual hace que arraje todo a mi plazo y casi me caigo la paleta y bueno vemos se nos acabó la inmunidad pero bueno bueno el pastel me basta para curarme entero y ahora ya estamos ya hemos completado los los tres y vamos a este nivel a la cueva y listo pillamos el primer cristal y vamos con el wild y en el carrito de mina dentro de una mina y nos llevamos a todos los enemigos por delante vámonos para acá nos llevamos a todos los enemigos por delante y vamos por el cristal y listo y listo creo que me traje mucho y listo ya tenemos ya hemos caído ya hemos caído a ver si me acuerdo que necesitaba conseguimos bueno barrimos al cangrejo uy ya estuvo cerca y listo hemos hecho un barrido y listo pasamos y vamos a ver aquí hay como una especie de riachuelo o algo por el estilo no me acuerdo que poder necesitaba bueno conseguimos vida extra algo salgo no lo largo de nuevo vamos 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 y nos vemos ahora si nos curamos poco a poco poquito a poquito suave suavecito bueno curación antes que me alcance el rayo necesitaré el poder de la piedra y el explosivo así que creo que tendré que pasar de éste de ésta de esta gema y listo pasamos para acá fácilmente y listo subimos ya para el próximo capítulo si se puede consigo el poder de la dinamita para así poder para así poder conseguir ese cristal que falta bueno debía haberlo visto antes pero bueno no pille la carne que bien por lo que tengo entendido aquí no hay bomba no creo que en la mina se pueda absorber los bombos y bueno vamos a ir bueno vamos a ir por él hola el pincho y tenemos el taladro nos pasamos y listo tenemos y vamos a no haga punta al juego definimos los pedrosos bueno bueno ya tenemos preparado el el primer cristal que sí o sí requiero del taladro vámonos el poder del taladro y listo si hay un poder de la piedra y el explosivo y lo puedo combinar hasta mejor hay otro otro poder de la piedra bueno no estoy muy bueno apuntando para esos enemigos las piedritas esas saltarinas si tan solo dejara de usar el taladro por tan solo unos segundos sabría si y habría enemigos con bombas y todo algo por el estilo acabo de recibir daño saltamos y le pegamos a los celodáctilos con el taladro viento y taladro dos de un solo taladro dos de un solo tiro que digan bueno y listo saltamos saltamos adiós pedrosos y ah la pizza habrá que pensarlo sí habrá que hacer una forma de una pizza bueno vamos a iniciarlo de nuevo sí por qué no vamos por este y este trocito ah claro al aterrizar se deshace bueno bueno y listo y listo y listo y listo que hace vamos a para que sea más sencillo dije para que sea más sencillo y lo destrozo y listo y listo y listo Y destruimos. Y listo. Así era. Hay figuras que son complicadas de realizar. No sé si esa es la segunda o el segundo o el tercer cristal. Pero bueno, tenemos la roca, las rocas. Si encuentro un explosivo en esa misma zona, me devuelvo por piedras y un sol de la dinamita. Para ir al nivel anterior y así poder completar. Si no, bueno, pues simplemente lo dejo por ahí. El cactus saltarín. Y listo, saltamos, saltamos. Bueno. Pegamos un brinco. ¡Guau! Pero mira, ahí está escrito Kirby. K-R-B-I. Kirby. Ahí en esos lugares. Y llegamos. Bueno. No pasa nada. Bueno, nos falta un cristal. No sé dónde está. Pero lo vamos a dejar por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olviden de activar la campanita. Tampoco se les olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!